La decisión que acabo de tomar para muchos será valentía, para otros puede ser cobardía. En estos últimos minutos de agonía pasan por mi mente tantos momentos de mi vida, la soledad, la orfandad de mi infancia. A pesar de tener a mis padres vivos, siempre los sentí lejanos. Ellos nunca se interesaron en los problemas que yo padecía. Tan distante, tan ausente. No importa que sea un patito feroz, lo amaré igual que a los demás patitos, porque al fin y al cabo todos son mis hijos. Robert, no necesito el motor. No necesito, gracias. Te dejo aquí, ya vengo a seguir el lecito, ¿listo? llanto feo, llanto feo, llanto feo. El niño sin amigos de la escuela, un calvario que cargué durante toda mi vida. Ese niño ya creció. Ya deberían haber sanado tantas heridas, pero es cuando más me duelen. Es algo que no puedo superar Sigo viviendo en mi silencio y escudándome en él para evitar esa vida social Que me aterra, que me recuerda que cada una de las veces en las que fui rechazada Pero que trataba de parecer una persona normal Viviendo como ermitaño, con mi soledad, con mi silencio carcomiéndome por dentro En mis manos tantas cicatrices Recordándome siempre que la vida vale la pena, aunque fuera un poco A pesar de esa lucha por querer acabar con mi existencia Siempre alguien o algo me mostraba que no era el momento de partir A donde algunos creen que es una mejor vida Una batalla constante con mis pensamientos Y con esa voz interna que retomba en mí Que me dice que no hay motivos para vivir Que me lleva a intentarlo de nuevo Pero que siempre se queda en un intento ¡Gracias! ¡Gracias! Ingerir cualquier cantidad de medicamentos Y creer por fin haber dado el paso a un mundo donde sé que voy a ser valorado Pero nuevamente, esto es un intento inútil No sé cuántos días estuve sin conciencia Un día, tal vez una semana, un mes de pronto Lo que sí sé, es que ya no estoy en la soledad de un hogar al que nunca he pertenecido Veo personas a mi alrededor, sin cruzar una palabra con ellos Lo siento mis amigos Esos amigos que, de niño, nunca tuve En mi silencio, en mi mundo, en mi mente Había una motivación en este nuevo lugar Ni siquiera sé su nombre Ella hacía mis días más a menos Qué felicidad saber que llegaba un nuevo día Después de las largas noches batallando con los malos sueños Con pesadillas Lo que me animaba para levantarme era ella Esperar las mañanas en que traía mis medicamentos Hablándome dulcemente Se preocupaba por saber cómo amanecí cada día Mi corazón fue feliz Ese sentimiento hacia ella cada día crecía más Pero nunca se lo expresé Sentado en mi sillón, pensando Pasaba las tardes lidiando con cada tic Y observando a todos, a cada uno, a cada cosa Tenía toda la panorámica del lugar donde vivía hasta hoy Y ahora, aquí, prosigiendo con la muerte Recuerdo a los amigos que conocí en ese lugar A los que nunca les hablé Nunca supe sus nombres Pero los aprendí a querer a mi manera No recibí una mala palabra de ellos Y nunca me hicieron sentir inferior a ellos Esos compañeros tan particulares Tan valientes como para encontrar en su soledad Algo que los animara a sobrevivir De las angustias que padecíamos Esa carga que cada uno lleva Pero que quizás algunos no somos capaces de sobrellevar Me recuerdo, caminando por los pasillos Con mi taza de café en la mano Y con dificultad de levantar la mirada Con miedo de mirar hacia el mundo exterior Mil cosas pasaban por mi cabeza Caía la tarde y nuevamente llegaba la tristeza De saber que mi ángel guardián se iba hasta la mañana siguiente No podía dejar de pensar en esos niños de mi escuela Los que fueron tan crueles conmigo Y mis padres Jamás se preocuparon por mi entorno Y por lo que estaba padeciendo Lo único que motivaba es que llegara una nueva mañana Para ver a mi ángel Mi ángel de la guarda Pero la vida en momentos es cruel conmigo Ya son varios los días En los que ella no viene donde mí Guardaba la esperanza de volverla a ver En las mañanas Sentía sus pasos que se acercaban a mí Me ilusionaba por unos segundos Pero luego me enteraba que no era ella Era la enfermera quien traía mis medicamentos Y ella nunca podrá reemplazar a la mujer que me motivaba A soportar los largos días en esta clínica No tenía ánimos de levantarme ni de bañarme Ya no deseaba pasar muchas horas en mi sillón Donde observaba todo tan bello como cuando ya estaba Ahora me siento viejo Deteriorado Y sin ninguna motivación para seguir aquí En un viejo radio que ella me dio Escuchaba siempre esa bella canción que dice Cómo son de largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti Todos esos recuerdos agobian más y más a mi alma Esa voz interna cada día es más fuerte Me dice que es hora de forzar mi partida para ese más allá Después de muchos intentos Creo que mi hora ha llegado Si al menos hubiera encontrado una persona que se interesara en mí Hubiera evitado suicidarme Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.